Sí, las estadísticas están para romperse. Y bueno, ahora vienen sobre todo partidos muy seguidos, con muy poco tiempo de recuperación, contra rivales complicados, tanto en casa como fuera. Pero bueno, también fue así en el mes de noviembre y bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor que en aquella ocasión. ¡Gracias!